En la vida hay amores que nunca pueden olvidarse, así justamente reza una popular canción. Y sin duda alguna a alguien que le aplica perfectamente esta canción es a la reconocida actriz Mónica Garza, quien justamente se enamoró perdidamente de Héctor Suárez Gomis. E incluso ella en distintas entrevistas estuvo mencionando que él sería el hombre indicado. Sin embargo, lo que ella nunca había llegado a considerar es que evidentemente este hombre terminaría arruinándole la vida, pues el reconocido hijo del prestigiado Héctor Suárez no era un hombre libre y terminó rompiéndole en mil pedazos el corazón a Mónica. De hecho, según el relato de la propia actriz, ella nunca se imaginó que iba a conseguir al amor de su vida en un teatro, pero justamente Héctor la cautivó desde el primer instante. Y la actriz entonces decidió darse una oportunidad en el amor, sin evidentemente imaginarse qué era lo que iba a suceder después, pues muy lejos estaba entonces esa tan soñada relación que ella se imaginaba. De hecho, hay que destacar que la relación entre ellos dos de verdad resultó ser bastante complicada, pues mientras ella se entregaba como una doncella a su príncipe azul, él simplemente jugaba con sus sentimientos y no la tomaba para nada en serio. De hecho, a él nunca le importó el hecho de romperle el corazón. Y aunque innegablemente al principio era todo un caballero, con el paso del tiempo las costuras de su ropa comenzaron a verse y fue mostrando su verdadera cara en esta relación, pues según asegura cuando él estaba de buenas, la trataba entonces como una reina, mientras que cuando él se disgustaba, la historia tenía otro color. Sin embargo, eso no era todo en esta polémica relación, porque como dicen por allí, las cosas podían incluso terminar mucho peor. Y es que el tan soñado príncipe azul de Mónica realmente no era un hombre tan soñado. De hecho, él no era un hombre libre y estaba viviendo un complicado divorcio en ese momento. Momento en el que además lo que más llamaba la atención era que su única hija estaba por nacer. Y aunque la actriz siempre intentó ponerse en sus zapatos e intentó tratar de comprender la situación, él terminó haciéndole una de las peores jugadas. Y para el pesar entonces de Mónica, ya la prensa también se había enterado de todo. Razón por la que a pesar de que ellos llevaban cuatro años juntos, esto no fue impedimento para que todo el mundo terminara hablando de ellos. Incluso muchos se encargaron de asegurar que Héctor era todo un sinvergüenza por el hecho de haber dejado a una mujer a punto de dar a luz. Y así decidirse comenzar una relación con otra mujer. Mientras que otros por su parte se encargaron de embestir en contra de Mónica, pues justamente la estuvieron señalando de ser una baja maridos. Y a pesar de que Héctor hizo todos los intentos para que el chisme simplemente cesara, estos terminaron siendo completamente en vano. Recuerda que si te gustó este video puedes seguirnos dándole clic acá arriba y así formarás parte de nuestra comunidad. Nos vemos en la próxima ocasión.